Hola amigas y amigos, bueno, vamos a hacer una ecuación con matrices. Vamos a multiplicar 3 por esta matriz, esta por esta y vamos a ver cuánto vale A. A ver, en primer lugar, este es un escalar multiplicado en la matriz, así que nos queda directamente 3 por 1, 3 y 3 por menos 3, menos 9. Bueno, vamos ahora a hacer esta multiplicación. Toda la fila 1 contra la columna 1. Eso nos va a dar fila 1, columna 1. A ver, es A por A, A cuadrado. Después, 1 por menos A cuadrado, menos A cuadrado. Luego, menos A por 3, menos 3A. Y por último, menos 2 por 3, que es menos 6. ¿Ves? Este es el elemento fila 1, columna 1. Bueno, ahora vamos con fila 2, columna 1. Es A por A, A cuadrado. Después, 1 por menos A cuadrado, menos A cuadrado. Después, menos 6 por 3, menos 18. Y por último, 3 por 3, 9, más 9. Bueno, ahí nos quedó la operación, vamos a pasarla en limpio. 3, menos 9, igual. ¿Qué nos quedó acá? A cuadrado con A cuadrado se va, me queda menos 3A, menos 6. Menos 3A, menos 6. Y acá, A cuadrado se va con A cuadrado, y me queda menos 18 más 9, menos 9. Claro, era de esperar que estos dos elementos sean iguales. Entonces, lo único que nos queda es que el elemento fila 1, columna 1, de esta matriz, sea igual al elemento fila 1, columna 1, de esta matriz. O sea, que 3 sea igual a menos 3A, menos 6. Porque ya fila 2, columna 1, y fila 2, columna 1, dan iguales. No me preocupa, la preocupación está acá. Esto tiene que dar 3, igual que acá. Bueno, a ver, pasemos el 6 sumando, me queda menos 3A, y pasemos ahora el menos 3 dividiendo. 6 y 3, 9, pasa el menos 3 dividiendo, y me quedó que menos 3 es igual a A, problema resuelto. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro de unas preguntas consultas al WhatsApp. Y nos vemos como siempre en el próximo video. Chau, chau.